Y vamos a hablar acerca de lo que es la membresía de nuestro movimiento y de la manera que está organizada, de la manera que está organizada para que nosotros vayamos conociendo cómo es esto, por qué es importante redactar tantas cosas de un manual escrito, ¿verdad? Pero es importante, es importante porque esto es lo que va pues a afianzar de manera sólida nuestra manera de pensar y de ver las cosas en la participación que el Señor nos ha brindado en su obra, ¿amén? ¿Y qué es lo que sucede? Que es muy común en nosotros escuchar personas dentro de la iglesia que sustentan el avance que ellos pretenden obtener o alcanzar, quizás muchas veces por lo que es el tiempo que tienen. Quizás para alguno de ustedes ha sido común escuchar a alguno cuando se quejan, decir sí, lo que pasa es que yo tengo tanto tiempo aquí, ¿eh? Tú sabes los tiempos que yo tengo aquí esperando y más esto, cuando ven a alguien que lo encontró ahí cuando ellos llegaron y de repente entonces ahora ellos le pasan delante y lo dejan en la misma posición en cuando lo he encontrado. Ahora hay algo que nosotros debemos de analizar en este punto. Si usted llegó a un lugar y usted encontró personas ahí y en un determinado tiempo esas personas tienen que verle a usted desfilar por delante de ellos para ir un escalón más allá de donde ellos estaban cuando usted llegó quiere decir esto que tiene que haber un autoanálisis en esa persona porque cuando usted llegó lo encontró en esta posición y ahora llegó el momento en que usted se va a utilizar más adelante y lo deja en la misma posición que cuando lo encontró. Gloria al Señor. Señor, entonces ahí es donde está la importancia de nosotros conocer, de nosotros manejar de manera clara cómo es que proceden las cosas en el reino de Dios porque tenemos la tentativa de verlo de manera distorsionada. ¿Esto por qué? Porque hemos sido llamados a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, no tanto, es una realidad que debe estar en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento de que estamos también caminando bajo lo que es la influencia de la naturaleza humana y la naturaleza humana es ecocéntrica, la naturaleza humana solo piensa en sí misma, la naturaleza humana piensa que ella es la que merece el mejor puesto, que ella es la que merece la mejor posición y aunque somos espirituales pero también estamos operando bajo esta influencia. Pues necesitamos conectarnos entonces con las informaciones correctas para que tanto nuestro espíritu como nuestra naturaleza humana sepan por qué está habiendo cierta movilización, ciertos niveles de acción en nuestra persona, en nuestra personalidad y por qué no estamos pudiendo alcanzar ciertas metas o ciertos logros. Las informaciones correctas es la que nos van a conectar con ese nivel de pensamiento correcto. ¿Amén? Gloria al Señor. Vamos a ver, ¿cuántos estuvieron aquí el mes pasado? ¿Alguien recuerda cuáles fueron esos cuatro niveles o algunos de ellos de los que estuvimos hablando el mes pasado y él menciona o no? El nivel está suerte, dice el pastor. Gloria al Señor. ¿Le digo el primero? El nivel de la siembra. El nivel de la siembra fue donde empezamos. No me decía algo que es interesante. Yo acabo de decir que las informaciones correctas son las que van conectando a nosotros en el nivel de acción correcto, pero no solamente por recibirla, porque el mismo, las primas palabras de Dios dicen que si lo hacemos de esta manera, escuchamos la información, pero no nos abrazamos de ella y la hacemos propia nuestra, entonces seremos como alguien que simplemente contempla su rostro en un espejo, se da la puerta, se va y se le olvida como fue, se le olvida como era. Entonces las informaciones correctas van a ser efectivas, no solamente cuando llegan a nosotros, esto es un punto, ¿verdad? inicial, pero cuando ellas van a empezar a ser productivas, es cuando nosotros las aprendemos, es cuando las procesamos, cuando las arraigamos a nuestro entendimiento, es que entonces cuando inicia lo que es el punto de fructificación de esa información. Porque no sé si recuerdan que también hablábamos que son como semillas, son semillas plantadas y las semillas, pues para que puedan producir, tienen que tener mantenimiento, tanto tener cuidado de la forma que se siembra, aún en la temporada que se siembra, porque nadie va a poder cultivar el fruto que quiere cultivar, sembrando las semillas en el tiempo que a él le parezca sembrar. Aleluya, ¿cuánto entienden esto? Yo creo que hay gente que conoce más de agricultura que yo y saben que esto es así. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es el tema, vamos a olvidar algunas cosas y vamos a irnos directamente a punto que consideramos son interesantes y son importantes para nuestra membresía, para nuestro liderazgo. Recuerden que este año tenemos una declaración como pueblo, como entidad, como movimiento, tenemos una declaración y tenemos que comprometernos con esa declaración que nosotros hemos hecho hacia un liderazgo más efectivo. Amén. Entonces tanto nosotros los patrones y nuestras iglesias tenemos que trabajar en base a esto. pero nosotros el liderazgo en conjunto también, lo que tiene que ver ya con la fuente, ¿verdad? Ya generada del movimiento, tenemos que trabajar en esta dirección. Hacia un liderazgo más efectivo, porque esto es lo que hemos declarado para este año. Y al terminar el año nosotros vamos a sacar un balance, vamos a hacer una evaluación. ¿Cuál es la efectividad que hemos alcanzado? Tenemos departamentos que son medios para medir, tenemos iglesias que son medios para medir, tenemos un liderazgo que son medios para medir. Y al final de nuestro año, cuando llegue el momento, cuando vamos a rendir cuenta, cuando vamos a pasar información de lo que ha sido toda la trayectoria de nuestro año fiscal, entonces vamos a evaluar si hemos alcanzado, ¿verdad?, los propuestos en este año. ¿Cuál es el nivel de efectividad que hemos alcanzado que no teníamos al iniciar este año? Porque no se puede quedar solamente en las palabras, sino tenemos que hacerlo fructífero esto, ¿verdad? Entonces vamos a aprender algo, vamos a conocer. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice nuestro estatuto acerca de lo que es el componente o la organización de nuestro movimiento? Bien, esa de la siguiente manera. La bibliotecía de este movimiento está organizada y ordenada en miembros activos, miembros pasivos, obreros locales, obreros exhortadores o ministros exhortadores, ministros licenciados, ministros licenciados, ministros ordenados al completo ministerio y miembros honorarios. Entonces, vamos a detallar el párrafo 1 y se quedan establecidos como miembros activos, todos aquellos hermanas y hermanas, ¿verdad?, arrepentidos, convertidos y en plena comunión y que estén en armonía total con todas las normas y deberes contemplados en el artículo 6 y sus respectivos incisos. Y que de manera interrumpida trabajen por los fines y objetivos de la obra de Dios, así como por los del movimiento, conforme al artículo 2 y sus respectivos incisos. Entonces, nosotros lo primero que estamos mirando acá es que no solamente hay miembros activos, sino que hay miembros pasivos. Entonces, yo soy activo, ¿por qué? Porque yo considero que soy un miembro activo tanto de la iglesia local como del movimiento. No, aquí nuestra constitución nos está enseñando, nos está mostrando cuando yo soy considerado como un miembro activo, cuando yo estoy alineado, estoy cumpliendo con las demandas y los protocolos exigidos en nuestro movimiento. Nota, todos los hermanos que no cumplan ni llenen los requisitos requeridos en el párrafo número 1, que es el que acabamos de leer hace un momento, será considerado miembro pasivo. Miembro pasivo siempre que justifique, ¿verdad? No se pasa acá, siempre que justifique de manera verbal y por escrito, motivos, causas y tiempo de su ausencia, el miembro pasivo, si al ausentarse cumplió lo requerido en esta nota, podrá tener voz, aunque no derecho al voto. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros vayamos conociendo todo esto? Porque es probable que en alguna asamblea, a usted con las consideraciones del conocimiento de lo enmarcado en nuestro estatuto, pues amerite que usted no tiene autorización o permiso para tener derecho a voto en esta asamblea. Quizás privado de eso, pues usted se sienta incómodo, la persona se sienta mal, se sienta rechazado, ¿verdad? Entonces, aquí conocemos cuál es la razón. Ya yo sé que si yo soy un hombre que por algunas razones propias, no porque las, por motivos justificados, y no solamente justificados para mí, sino notificados también de manera correcta ante las autoridades a quienes debo entender que debo también rendirle cuenta, ¿verdad? Y a quienes me debo en mi servicio de igual manera. Entonces, esto es lo que nos va a dar a nosotros, lo que es esa manera de procesar de forma correcta las cosas. Entonces, no derecho al voto. Así como también cualquier miembro, no importa su categoría, si se ausentare por tiempo indefinido y ya llevare un tiempo de tres meses sin justificar causas, motivos, ni razones, ni cumplirle con su derecho de miembro, el mismo automáticamente perderá su membresía o sus derechos, sus derechos como ya antes hemos mencionado. ¿Amén? Porque procesemos, notemos nosotros algo. Si yo soy un obrero del movimiento y nosotros prácticamente, este es nuestro tiempo, nuestro espacio para reunirnos, yo no tengo ninguna justificación, simplemente que me siento cansado y no quiero ir a sentarme allí a esa reunión. Esto quiere decir que usted no siente, entonces no tiene sentido de compromiso con el movimiento. Y más adelante nosotros vamos a ver por qué se toman todo esto en consideración, por qué todo esto detalle, la importancia de que nosotros podamos manejarlo y conocerlo de manera correcta. Bien, continuamos. Parrafo 2. Los miembros en el conviviente evangélico, pentecostal, misionero, tiempo de avance, y incorporado, serán reconocidos y clasificados en las categorías de... Número 1, obrero local. Obrero local. Este reconocimiento le será otorgado, escuchen bien acá, esencialmente los pastores, este reconocimiento le será otorgado a aquellos y aquellas como predicadores a prueba, siempre que demuestren una dedicación y entrega destacada en la obra de Dios, así como en la labor y desempeño de los departamentos, comités o asociaciones que cree la iglesia local, para lo cual será necesario tener un mínimo de dos años en el Evangelio, y por lo menos un año como miembro activo y en plena comunión en una de las iglesias del movimiento, y que no haya sido sancionado durante ese año, ni su labor interrumpida. Esto es un obrero local. Ve, estar acorde y en armonía en todo lo relacionado al programa de la iglesia, tanto con su pastor como con el cuerpo oficial de la iglesia local, ser, ser recomendado por su pastor y por lo menos dos miembros del cuerpo oficial de la iglesia. Cuando las cosas se hacen en orden, entonces todo sale bien. ¿Sabe cuando nosotros no somos funcionales de manera más efectiva en nuestro liderazgo? Cuando nuestro liderazgo no son, o no están alineados bajo los protocolos correctos para que entonces podamos ser el liderazgo correcto. ¿Por qué? Acá, terminando este párrafo, ¿verdad? Y señala esto como requisito. Tanto ser recomendado por su pastor como por dos de los miembros oficiales de su iglesia. Porque ya antes ha dicho que para que una persona, un hermano, sea reconocido como obrero local, sea ungido como obrero local en su iglesia, que es el primer grado que se va contentando, ¿verdad? Para esto, número uno, debe estar alineado con lo que es el trabajo, la misión de la iglesia. estar conectado con su pastor y estar acorde con los oficiales de la iglesia en todo lo que tiene que ver el desempeño de lo que es el desarrollo de la obra. Ahora, si esta persona no cuenta a la hora de ser recomendado con esas dos aprobaciones de dos de los miembros de la Junta Oficial de la iglesia y la aprobación abierta de su pastor, entonces ahí hay algo que resolver. Amén. Bien, obreros exhortadores serán aquellos y aquellas que han recibido la aprobación divina y su llamamiento hacia el servicio activo de la obra de Dios y de la iglesia, así como del ministerio para lo cual será necesario antes de señalar los requisitos. Pues digo esto, es usted de que más adelante vamos a ver un tiempo enmarcado de haber sido ya requerido, de haber sido obrero local para poder pasar a ser obrero exhortador. Ahora bien, tenemos que notar esto acá. Nótense que señala que un obrero exhortador ya es un grado ministerial que pertenece directamente al movimiento. ya aquí usted pasa ya de manera directa a ser parte ya obrero del movimiento, pero dicen que estos tienen que ser personas que tengan un ministerio definido, un ministerio definido. Amén. Entonces hay gente que siempre serán buenos, siempre serán efectivos, pero a calidad ya de la iglesia local. porque el asunto es que si Dios llama a todo el mundo en la iglesia para predicar, para salir al campo a la misión, para salir a profetizar, para salir a dar campaña, para salir a pastorear, entonces la iglesia con quiénes se va a quedar aquí. Siempre va a haber mente que no es porque no llega, porque no alcanza, es porque aquí todo obedece a lo que son los designios de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahora sí procedemos. ¿Cuál es el peso que será necesario? A. Tener mínimamente activo cuatro años en el Evangelio y por lo menos tres de manera activa e interrumpida como miembro en plena comunión en una de las iglesias del movimiento que no haya sido sancionado en los últimos dos años ni su labor en la obra de Dios haya sido interrumpida. B. Tener dos años de haber sido acreditado como obrero local a prueba y haya dado fiel muestra de profunda vocación, llamamiento, crecimiento y madurez en el ministerio. Usted ve que aquí es una caminata que hay que irla transitando y hay que irla caminando de manera legítima. mire que es interesante y le repito las informaciones correctas nos van a conectar con el nivel del pensamiento correcto y esto es cuando abrazamos y hacemos propia nuestras esas informaciones. Amén. Aquel hermano de la iglesia y sabe que yo allá en la iglesia le digo como pastor digo yo sé que hay yo sé que hay gente con talentos yo sé que hay gente con talentos digo pero aquí a nosotros no nos sirven los talentos vacíos. Un talento que no está adornado con sentido de compromiso no será gran cosa. Por eso nosotros en las iglesias encontramos gente con talentos y siempre tenemos que estar sufriendo el maldillo de que no aparece cuando a ellos les parece. No cuando tienen que estar sino cuando a ellos les parece porque tienen los talentos pero no sentido de compromiso. Entonces aquí más que talentos se necesita carácter. La iglesia en la obra de Dios necesita gente no solamente con talentos vacíos sino con carácter y si usted no tiene carácter entonces usted se va a sentar ahí en el horno ahí cosiéndose un poquito más con todo en su talento para que ese talento pueda forjarse de carácter y cuando usted empiece a ser usado entonces lo haga de manera efectiva. Pero eso lo dicen ¿quién? Los pastores porque quieren darle la oportunidad a lo que a ellos les parece. No, no, no. Eso lo dicen nuestros estatutos. ¿Está malo cierto? Nuestros estatutos es aquí donde está la importancia de poder conocerlo. Así que se necesita madurez del ministerio ser recomendado por su pastor y la mitad más uno es decir 51% de los miembros del cuerpo oficial de la iglesia local dos miembros del ejecutivo y por lo menos tres pastores en pleno ejercicio y mínimo de categoría licenciados. ahora me pregunto yo ¿cómo es que un obrero va a poder ¿verdad? hacer posible que este nivel de manifestación será una realidad en él cuando no ha logrado impactar a esos tres pastores que se requieren conforme a nuestro estatuto como que acreditan que esa persona sí está apta para ser ungido ¿verdad? como obrero exhortador y así mismo también pues esos esos dos miembros ejecutivo esos dos oficiales del ejecutivo al igual también que lo que es la membresía ¿verdad? la parte desvivencial entonces por eso es que se necesita el sentido de compromiso no crea usted que ninguno de nosotros cuando llega un momento como esto pues estamos riéndonos y estamos halándolo así porque como no tenemos nada que hacer queremos que llegue este momento para hacer algo ¿no? todos nosotros tenemos que luchar con algo para poder estar aquí entonces el sentido de compromiso nos hace entender que a esta hora este día primer viernes del mes es lo que tiene que estar en prioridad en nuestra agenda porque esta es nuestra reunión de líderes y tenemos todo el mes para hacer todo lo que nosotros podamos hacer e incluso aún los predicadores pasan el mes entero predicando y no tienen la dedicadeza de en su agenda poner ¿no? que yo predico todo el mes completo ¿por qué tengo que tomar un mensaje hoy para el primer viernes que es la reunión donde yo tengo que estar ahora lo dejamos tranquilo que vivan en su ministerio evangelístico porque en esa atmósfera van a permanecer yo siempre digo que la gente nunca va a darle sentido a los pies surdos hasta el momento que no le llega la ocasión indicada porque creas que un día les va a llegar el momento cuando no va a ser un mensaje cuando van a necesitar entonces el ejecutivo y el ejecutivo va a tener que poner el punto en la I donde va ¿por qué? porque esos son nuestros estatutos y allí no se puede la obra de Dios no se puede manejar con sentimiento la obra de Dios no se maneja con aminismo la obra de Dios se maneja por los protocolos establecidos y si no se si no se alinean a los protocolos establecidos entonces ya se está perdiendo el orden y cuando se pierde el orden todo se convierte en un caos un caos total entonces ¿qué es lo que sucede? tenemos gente con talentos grandísimos pero solamente están centrados en eso están centrados en eso ¿por qué? porque su nivel de pensamiento no le alcanza más para pensar en su ministerio porque si estuvieran conectados con la visión del movimiento del consiglio al que pertenecen estuvieran diciéndose a sí mismos el asunto es que yo no sé para qué lugar para qué posición me va a tomar el Señor mañana y yo tengo que aprender a hacer hoy lo que el Señor me come para hacer mañana porque yo no lo voy a hacer desde una plataforma predicando un mensaje entonces ¿qué quiere decir esto? que no hay una conexión no hay una conexión nuestros hechos hablan con tantas elocuencias que no se necesita ni una sola palabra para representarnos a nosotros en la posición en la que estamos en el lugar donde nos encontramos amén pero como yo siempre le digo un principio que sostengo gloria al Señor que aprendí y es que usted tiene que hacer lo que le toca hacer con lo que tiene ahora en el lugar donde usted está y nosotros vamos a hacerlo ¿con qué? con lo que tenemos con lo que dicen como Uriah lo que dicen aquí estamos Señor aquí estamos nosotros también somos parte de ese paso amén gloria al Señor entonces número 3 ministros licenciados y licenciadas para este grado ministerial será necesario estar activo en el ministerio a tiempo completo prioritariamente en las labores pastorales o levantando obras en el campo misionero y su ministerio y su ministerio alcance un vasto y su ministerio alcance un vasto crecimiento y desarrollo que amerite de ser reconocido en tal grado ministerial tenemos una persona que se ha desarrollado de tal manera ¿verdad? está funcionando en un ministerio que ha tenido una amplitud considerable o está como obrero en un lugar en donde está teniendo crecimiento en una obra como pastor y esa persona necesita periódicamente pues quizás estar bautizando ¿verdad? nuevos miembros de la iglesia pues para que no sea necesario que tenga que estar trasladándose un pastor hasta allí dado que está presentando el crecimiento y el desarrollo en su área ministerial laboral pues entonces esta persona pues se considera esto y debe ser entonces unida como ministro licenciado para que algunas cosas que no puede hacerla en el nivel de exhortador entonces ahora sí pueda desempeñarla tal como la que acabo de mencionar bautizar porque un ministro exhortador no puede bautizar ministro exhortador puede presentar niños puede oficiar santa cena ¿verdad? y de hecho los pastores los pastores deben pues proveerle áreas campo de entrenamiento a esos mismos obreros que muchas veces nosotros los recomendamos como exhortadores ahora son exhortadores pero nosotros hacemos todo lo que ellos pueden hacer ¿cuál es el entrenamiento que le estamos dando? porque no es que lo presentemos para que esté en el lugar no hay que presentar un niño a menos que no aparece una que interesa que dice no no si el pastor no lo puede presentar yo vengo la otra semana si hay gente que mejor se van si el pastor no está ahí para presentarlo pero excepto de eso hay que presentar un niño de la oportunidad ese exhortador que desarrolle pues la posición que usted mismo ha recomendado para que otende porque usted y yo somos los encargados de proveerle campo ahora para que puedan desarrollar aquello que nosotros mismos lo hemos recomendado para que lleguen ¿amén? entonces necesitamos también no solamente darle pues la posición a los órganos sino también proveerle pues esos campos de entrenamiento ¿amén? gloria al Señor entonces en caso de que la visión del obrero no sea pastoral sino evangelística deberá tener un ministerio sólido al servicio de la obra de Dios así como de los fines y objetivos del movimiento en este orden será necesario a tener un mínimo de cinco años en el evangelio B tener un mínimo de cuatro años como miembros antiguos del movimiento C tener tres años de labor ministerial ininterrumpida en pro del cumplimiento y el alcance del movimiento y tener como mínimo dos años de ejercicio pastoral en caso de ser evangelista deberá tener un mínimo un ministerio reconocido y en pleno servicio a la obra de Dios D que no haya sido sancionado en los últimos tres años y tener cuanto menos dos años de haber sido acreditado como obrero exhortador pasamos a la ordenación al completo ministerio dice el movimiento evangélico que se encuentra misionero incorporado tolga esta categoría la cual faculta al ministro para ejercer todas las funciones del sagrado ministerio así como todas las prerrogativas de un ministro completo la ordenación al pleno ministerio ¿quién la recibirá? La recibirán aquellos ministros que estén dedicados a tiempo completo en la obra de Dios esto es en el caso de que un pastor o pastor haya experimentado un vasto crecimiento en su ejercicio militar no te sea algo interesante para evitar en el futuro algunas discusiones voy a repetir y voy a leer y quiero que alguien me diga que usted entiende allá repito esto es en el caso de que un pastor pastora haya experimentado un vasto crecimiento en su ejercicio ministerial ¿quién ha todo algo interesante ahí? sí yo entiendo que lo que dice es que de ese pastor se haya haya salido otro pie pero entiendo yo apatorial que haya recomendaciones entiendo yo sí excelente ¿alguien más entendió algo? no te sé ¿por qué yo digo ¿por qué digo y señalo aquí para evitar quizás algunas interrupciones en el mañana? porque sabemos que hay mucha gente aún todavía dentro de nosotros en las corrientes pentecostales todavía hay evangélicos con un nivel de pensamiento de que las mujeres no pueden llegar a ciertas posiciones porque las mujeres no pueden orientar a ciertos grados yo estoy hablando de ministros ordenados de ordenación al ministerio ordenación completa sin restricciones de ninguna de las atribuciones que le competen a un ministro ordenado por eso repetí nuevamente pastor o pastora para que mañana cuando usted vea porque entonces la discusión va a ser y una pastora puede hacer esto y una pastora puede hacer aquello bueno no hay problema vaya a los estatutos y vea lo que puede hacer un ministro ordenado ahora cuando usted vea lo que dice en nuestros estatutos en el señalamiento de los ministros ordenados si hay alguna observación verdad que de manera distintiva diga excepto las pastoras pero si no está ahí lo primero que usted va a ver que su estatuto dice número uno que tanto puede ser unido como ministro ordenado un pastor como también una pastora pero luego que usted entonces sabe esto pues también analiza que es lo que puede hacer cuáles son los privilegios cuáles son los derechos otorgados en función que tiene un ministro ordenado y ahí va a saber entonces que puede hacer un pastor y que puede hacer una pastora que han sido ya ministros ordenados para que no vaya a propensar en su pensamiento quizás cuando vea una pastora haciendo algo como que el pastor sencillo usted vea una pastora en un altar casado oficiando una boda una iglesia que usted y la pastora puede casar bueno si es ministro ordenado dicen los estatutos un ministro ordenado puede casar y dicen nuestros estatutos que tanto puede ser ordenado un pastor como una pastora impugado y no hay una restricción para ello estamos claros bien porque aunque usted no lo crea aún dentro de nosotros se pueden dar esas interrogantes dentro de nosotros que los 20 votables hay mucha gente que ven esto y se escandalizan ¿cómo? una pastora se hiciera una boda gloria a Dios aleluya bien pero estamos claros ¿verdad? gloria al Señor bien entonces bien en este caso de que un pastor o un pastor ya ha experimentado un pasto de crecimiento en su ejercicio militar requiriendo la categoría para el seguimiento de su función como ministro de igual manera será necesario que el pastor no haya sido sancionado en los últimos tres años en los últimos tres años sí sí pastor si lo que hay es que tratar de lo que es que es ordenado hay ancianos hay ancianos en un sitio muy bien porque no son pastores pero ya con su trayectoria llegan a ser minutos de lado en ese caso la tarea que acaba de poner es un sitio que tienen minutos de lado que son evangelistas muchos años personas del ministerio que no solamente son pastores deben ser los pastores sí muy interesante la pregunta y es algo que ya incluso lo señalamos aquí por eso acabamos de leer también que el caso de que no sea pastor sino evangelista ¿verdad? tiene que haber experimentado un desarrollo un crecimiento en su ministerio y que ya eso se va a considerar se va a medir cuál es la trayectoria cuál es la función de este ministerio evangelístico en que área también se mueve porque hay evangelistas que son muy funcionales pero que simplemente su ministerio evangelístico lo desarrolla en la predicación ese es su fuerte la predicación ese es el hábitat de su ministerio ahora hay evangelistas que son funcionales en todas las áreas entonces tenemos evangelistas que sí en el sentido en que nosotros lo tomamos ¿verdad? operan como ministros como ministros en el movimiento son evangelistas han crecido se han desarrollado su llamado ha sido como evangelistas pero usted lo encuentra que son enseñan son maestros ¿verdad? tienen un alto nivel de capacidad de madurez tal que incluso funcionan como consejeros han estado también en muchas ocasiones y en la mayoría del porcentaje son evangelistas también que dentro de su ministerio han transcurrido han caminado en lo que es el ministerio pastoral aunque sea asistiendo obras en diferentes lugares en el campo visionero pero ya esto va a tener una evaluación del tipo de evangelista que sea el tipo de ministro claro eso es en muchos lugares e incluso e incluso hay lugares en que hasta para ser presidente del movimiento no necesariamente tiene que ser un pastor puede ser un evangelista pero repito con las observaciones de que tipo de evangelista es si es un evangelista de su ministerio de predicación o es un evangelista un ministro dedicado a lo que es la obra de Dios y la visión del movimiento no amén gloria al señor bien pastor algo más añade usted bien continuamos entonces vamos a la nota de orden el comité ejecutivo está facultado para consensuar en cualquiera de los casos de ordenación antes presentado en los párrafos dos tres y cuatro para tomar medida al respeto en caso de ser necesario por las circunstancias que puedan presentarse procurando siempre el avance y sostenimiento firme de los objetivos y metas del movimiento evangélico pentecostal misionero tiempo de avance que quiere decir esto tiene una facultad otorgada por los estatutos el cuerpo ejecutivo para pronunciarse vamos a decirlo de esta manera o para accionar en cualquiera de estos niveles verdad de ordenación que hemos presentado en los artículos anteriores que quiere decir esto que tanto el que una persona pues entienda que debe ser acreditado o ungido con tal categoría el movimiento puede reservarse verdad el derecho de darle paso o no por las circunstancias que amerique sean correctas no porque se le ocurra verdad sino porque tenga avalada las razones correctas de igual manera también esto pudiera hacerlo en que también puede accionar ya con personas que tal vez no alcancen en su totalidad todos los requerimientos aquí para tal nivel y por algunas razones justificada el cuerpo ejecutivo entienda que esa persona puede ser hundida en tal posición entonces tiene también la autorización por la ley por la máxima ley de nuestro no olvido que son los estatutos la constitución la que nos rigen amén y como se hacen las cosas hoy las cosas hoy se hacen como dicen nuestras leyes como dicen nuestras leyes yo creo que a la gente que más le conviene conocer los códigos de leyes es a nosotros los 20 totales porque nosotros aprendimos tanto a proceder y a ejecutar por lo que siento por lo que recibo y por lo que me soñé que somos nosotros la gente que nos hace más falta conocer las leyes ¿saben por qué? porque el problema es que el mismo Dios el mismo Dios que abrió el entendimiento y abrió los campos de acción para forjar esta constitución para dirección de esta entidad es el mismo Dios entonces con el que tú soñaste pues ahora no puedes venir a decirte una cosa contraria eso verás ¿no es cierto? pero lo último que Dios va a hacer es contradecirse a sí mismo entonces quiere decir que lo que tú y yo sentamos en el espíritu y lo que tú y yo no soñemos tiene que estar acorde con lo que Él ya ha determinado si no es así entonces si hay un problema pues no vamos a obviar esto ¿verdad? o tenemos que obviar entonces el sueño y el reino gloria a Jesús amén ¿estamos claros hasta ahí? gloria al Señor párrafo 3 la junta directiva está facultada para recibir obreros y ministros que soliciten afiliación para pertenecer al movimiento evangélico 20 costal misionero tiempo de avance a los cuales podrá otorgarle la categoría siempre que los mismos cumplan con las normalidades establecidas de conformidad con los presentes estatutos en sus futuras modificaciones para lo cual queda establecido que párrafo primero si la credencial del afiliado es de obrero local acreditada por una iglesia movimiento o concilio reconocido nacional o internacional y satisfaga los requerimientos o requisitos que establece el artículo 5 en el renglón que norma para la afiliación así como lo que contempla el párrafo número 3 del referido artículo siempre que el obrero tenga un tiempo no menor de dos años en el evangelio y que no haya sido sancionado en el último año que duró en la entidad a la que perteneció así como también en el periodo no menor de un año que le exigirá nuestro movimiento como periodo de evaluación y prueba agostado el proceso y la prueba de rigor reglamentaria al hermano se le reconocerá la categoría ostentada párrafo segundo si la categoría del obrero es deshortador ya hay los los mismos señalamientos también como acabamos de fijar en el primero gloria al señor bien nota cualquier miembro obrero o ministro que no llene los requisitos que establece estos estatutos según la categoría que ostente así como lo estipulado en el artículo 5 en el renglón que versa sobre afiliación y lo contemplado en el párrafo número 3 del referido artículo en este caso su situación quedará sujeta al criterio después de Dios de la junta directiva quien estudiará en el caso analizará el porqué analizará en las razones quizás que haya verdad y entonces evaluará cuál sería el procedimiento entonces a lugar en determinado caso amén gloria al señor bien mis amados entonces lo vamos a dejar hasta ahí quería terminar esto gloria al señor quería terminarlo aquí porque ya solo le quería presentar pues esta parte de los miembros ya para ya lo demás que tiene que ver con los factores la junta directiva demás ya se lo analizamos dentro que es lo que queremos mis amados queremos que usted pueda conocer cuál es la manera correcta de cómo ir creciendo sintiéndose comprometido responsabilizado con lo que es la labor de nuestro movimiento recuerde como siempre acostumbro a decirle esto es suyo usted tiene que hacer como así el apóstol Pablo el apóstol Pablo se refería al evangelio no como siendo de nadie más él se refería al evangelio como siendo suyo propio por eso en ocasión utilizó empleo la palabra conforme a mi evangelio no porque el evangelio fuese de él la propiedad era de pertenencia en acción interior la relación la conexión el compromiso que tenía él por eso él decía ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí así nosotros tenemos que sentirnos comprometidos con nuestra institución mis amados yo siempre quisiera como poder y que esto sea como usted tomar en un proceso verdad de proveer salud a una persona en un determinado momento usted toma una cucharada de medicina y se la proporciona verdad con el objetivo de curarlo de sanarlo y de repente si esa cucharada de medicina al llegar a su interior quita todo lo que interrumpía y puede accionar en esta persona y entonces lo coloca de manera correcta de manera sana así quisiera yo cuando le transfiero alguna información que usted pueda tomarla y más en el momento cuando le digo hermano hoy usted está ahí escuchando desde esa silla mañana usted puede ser a quien Dios tome para dirigir todo este concilio en qué dimensión con las dos o tres iglesias que tenemos hoy no quizás con cientos de iglesias si el Señor no ha venido antes entonces eso va a ser proporcional al nivel de compromiso que usted tenga con la visión de Dios para este movimiento así que usted tiene que hacer estas causas suyas lo que usted quiere ver aquí en este movimiento no espere que nadie más lo haga lo que le toca a usted hágalo usted porque a veces estamos mirando que el movimiento necesita ciertas cosas que necesita cierto desarrollo necesita cierto crecimiento sin embargo es probable que lo que está necesitando el movimiento para que se vea lo que tú no estás viendo precisamente es lo que tú estás dejando de hacer gloria gloria al Señor así es que vamos a hacer esta causa nuestra aleluya y vamos a como dicen los muchachos verdad vamos a cerrar el plébito gloria al Señor y vamos a declarar que este asunto es nuestro y que tenemos como tal que responder amén gloria al Señor así que obreros siervos servidores del Dios altísimo el Señor conceda a cada uno de nosotros la sabiduría la inteligencia la entrega la gallardía para hacer todo lo que nos toca hacer desde la posición y el señalamiento que Dios ha hecho en cada uno de nosotros para hacer posible que el crecimiento que está en el pensamiento de Dios tocante a este movimiento se haga una realidad transmitiéndose a través de nosotros que somos el conducto el medio que Dios ha tomado para transferir en realidad sus pensamientos desde el trono de su gloria si nosotros decimos que sí ya él lo dijo antes si nosotros queremos ya él dijo antes si nosotros vamos hace tiempo que ya él salió primero alamados al Señor así que nos toca a nosotros entonces ahora depositar el nivel de acción que no corresponde para lo que Dios ya pensó y Dios organizó en sus planes eternos para este movimiento sea una realidad a través de quien no de las personas que están a la locura a través de ti a través de quien no del otro que está ahí cerca no a través de ti a través de ti a través de ti a través de ti a través de cada uno de nosotros a su nombre es una gloria para siempre así que cierro con esta palabra que es lo que va a ver ese movimiento la obra de Dios en este lugar florecer que es lo que el Señor me va a permitir ver siempre no necesariamente lo que otro haga es beneficio del crecimiento y el desarrollo de esta obra lo que yo sé que siempre voy a ver es lo que me toca a mí hacer porque yo lo voy a hacer póngase de pie el Señor alabado sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesús este es el llamado de Dios para nosotros nosotros podemos si nos fijamos en lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha declarado para este movimiento y nos centralizamos en el conocimiento correcto de que nosotros somos el medio para hacerlo vamos a lograr que lo que Dios está pensando en su trono estalle aquí en la tierra en realidad y el nombre de Dios sea glorificado en medio nuestro gloria al Señor así queremos al Señor Dios Padre todo poderoso gracias Señor amado gracias Dios subido porque en esta temporada Señor te ha placido tomarlo Dios para establecernos Señor en este lugar en esta misión tuya Señor porque conocemos Dios y entendemos que la misión es tuya Padre Celestial y tú nos ha dado el alto privilegio Señor de ser participante en esta misión que es tuya Padre Celestial ayúdanos Dios subido con inteligencia con sabiduría con entrega Señor con pasión en nuestro espíritu de entregarnos Padre Celestial para provocar lo más excelente Señor de nosotros doy Dios al desarrollo al crecimiento de tu obra en este lugar Padre Celestial porque sabemos Señor que si uno se ha establecido con este compromiso Dios en esta misión aleluya es porque somos las personas correctas es porque somos los canales correctos es porque a ti te da una silla Señor y tus pensamientos se han finado en tu sombra aleluya no importa lo que digan los tiempos no importa lo que digan las circunstancias no importa lo que se presente en el camino contigo vamos a proveer Señor en tu nombre lo vamos a lograr a Dios eterno porque vamos a entregarte lo mejor de nuestro corazón vamos a entregarte nuestra pasión Señor vamos a entregarte Señor en el nombre de Jesús Dios que no para que nuestro espíritu se conecte con tu espíritu que nuestro pensamiento se conecte con tu pensamiento que nuestro espíritu se conecte con tu espíritu para que el espíritu te glorifique para que el espíritu salve tu nombre para que el espíritu represente lo que vivo ha exterminado en tu espíritu en tu espíritu en tu espíritu eterno gracias a Padre que el espíritu por este cuerpo la comida con tu espíritu que paga afilada para parejar con tu espíritu para afilada para que el espíritu en el medio donde te quiera interconearse en tu corazón navegado Señor en las aguas y en el cumplimiento de tu palabra profética para nosotros porque no somos una generación que se va a conchornar con la palabra de la profecía no somos la generación que se va a confirmar Señor con el entusiasmo y con la palabra profética y vamos tomando tres palas vamos a sacarle fin y vamos a luchar Señor vamos a luchar para ver el cumplimiento vamos a luchar para ver la conquista para ver la conquista porque lo vamos a hacer para ver la conquista porque lo vamos a lograr él no dijo y él no hará él no fue lo que hoy él no comandará y la llama por ver al Señor Dios arraba llame llame arraba llame Dios mío gracias Señor gracias porque tu presencia tu presencia tu presencia como ven a ser un liderato más efectivo y señores sabemos que contamos con el alimento con el reparto con el reparto con el reparto y vamos a caminar y vamos a caminar como ven del marzo efectivo como ven del marzo efectivo la efectividad se le den en nuestro ministerio la efectividad se va a ver es nuestro es nuestro en el nombre de Jesús santo con el reparto biso santo 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 ay Dios gracias porque tu lo das gracias porque tú lo das es el Señor Gracias Padre Celestina, Aleluya. 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 En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Padre Celestina, Aleluya.